Yo, César, Nerón, el poder y la locura. Él nació dentro de la familia imperial de Roma. Una joven promesa que heredó un grandioso y próspero imperio. Pero fue arrasado por la pasión y corrompido por el poder. El nombre del emperador era Nerón. Déjenlo matarme. Déjenlo gobernar. Agripina. En los inicios del primer siglo después de Cristo, el poder de Roma se extendía desde las playas del océano Atlántico hasta los límites con Persia. Los romanos no habían sufrido por una guerra civil durante casi 70 años. Desde el reinado del primer emperador Augusto, ellos habían aceptado la sucesión hereditaria como el precio por la paz y la estabilidad. El imperio prosperaba. En su seno se mantenía la dinastía imperial, la cual se había convertido en presa de la mortal intriga y la rivalidad. Fue dentro de esta familia, en el año 37 después de Cristo, que Lucio Domitio Aenobarbus, el futuro emperador Nerón, nació. La infancia de Lucio fue insegura. Su padre murió cuando Lucio tenía solamente cuatro años. Su madre, Agripina, era hermana del excéntrico emperador Calígula. A pesar de ser una princesa imperial, había perdido los favores de su hermano y fue enviada al exilio. Pero Agripina era ambiciosa. Ella estaba determinada a que su hijo fuera emperador. Agripina había nacido en el corazón de la aristocracia de la familia reinante. Era muy peligroso ser un miembro de la familia imperial en esta etapa. Había intrigas en todos lados y la gente recurría a envenenamientos, a divorcios, a desapariciones repentinas y todo tipo de cosas podían pasar. Así que ella sabía que realmente tendría que pelear por su hijo y por sí misma para mantenerse vivos y vencer. La arrogancia y crueldad de Calígula volvía a la aristocracia romana contra él. Muchos clamaban su locura. Era criticado por nombrar cónsul a su caballo. Después de menos de cuatro años, se convirtió en el primer emperador romano que fue asesinado. Claudio, el tío de Agripina, fue proclamado el nuevo César. Llamó a su sobrina exiliada a Roma, en donde ella se reunió con su hijo Lucio y tomó su lugar en la corte. Lucio se crió rodeado por las amigas de Agripina, por muchos ayudantes, esclavos y cortesanos. En realidad, se le rodeó de demasiadas adulaciones. Tenía tutores y, por supuesto, estaba poco expuesto al mundo exterior. Los historiadores dicen que cuando supuestamente debía aprender literatura y retórica, estaba en realidad más interesado en la escultura y la pintura, en escribir canciones, en cantarlas, y tenía ciertos gustos con los que rara vez simpatizamos. Cuando Lucio tenía 11 años, la casa imperial fue sacudida nuevamente por el escándalo. La esposa de Claudio, Mesalina, públicamente se casa con su amante y lo declara emperador. Claudio, humillado por el golpe, ordena a su esposa que se suicide. Y, disgustado y traicionado, jura no volver a casarse. Agripina aprovecha la oportunidad. Usando todo su encanto, seduce a su tío Claudio. Él es persuadido a cambiar su manera de pensar y a tomarla como su cuarta esposa. Ella mantiene su dignidad, su modestia, su cuerpo. Todo vale por un trono. Cásito. Agripina es miembro de una terrible dinastía, donde para sobrevivir las maniobras dentro de la familia son escalofriantes. En el momento en que Agripina se casa con Claudio, se crea la posibilidad de que su hijo Lucio Aenobarbus se convierta en hijo de Claudio y sea el futuro emperador. Y esto ella puede lograrlo. Claudio había tenido dos hijos. Británico, el cual llamó así después de su conquista de Britania, y una hija, Octavia. Agripina pronto arregla de esposar a la pequeña de nueve años, Octavia, con su hijo Lucio, buscando el acercamiento familiar. Posteriormente persuade a Claudio de adoptar a Lucio como su hijo, dándole su nombre, Nerón Claudio César. A la edad de trece años, Nerón da su primer discurso en el Senado. Este discurso fue escrito por su tutor Séneca, el gran erudito de Roma. Séneca es una de las más importantes figuras de la literatura romana. Tenía una envidiable posición por ser el tutor de un príncipe heredero. Pero trató de inculcarle ideas acerca de la filosofía, la clemencia y el reinar con justicia. No obstante que Nerón había sido adoptado por Claudio, éste no había designado su heredero aún. Mientras Británico crecía, Agripina temía que Claudio pudiera designar a su propio hijo como su sucesor. Agripina decide actuar. Durante un banquete, el 12 de octubre del año 54 después de Cristo, Claudio sufre un colapso y cae en coma. Más tarde, esa misma noche, muere. Rápidamente corrieron los rumores de que Agripina había envenenado a su esposo, el emperador. Agripina mandó por un famoso distribuidor de veneno, una mujer llamada Lucusta, y preparó con su ayuda un veneno cuyo efecto fuese certero. Ella lo puso en un hongo, Casiodoro. Lo que la hace tan sospechosa es el momento. Británico no había llegado aún a la edad, pero si ellos dejaban pasar más tiempo, Británico la tendría. Tenían que actuar ahora cuando Nerón tenía la edad mínima para ser un emperador convincente. Al mediodía del día siguiente, Nerón apareció afuera del palacio acompañado de su madre. El príncipe de 16 años fue nombrado emperador de Roma. Si la fragilidad de mi juventud va en algún aspecto extraviada, guiadme más pronto y celosamente, Nerón. Nerón dirige el Senado. Promete vehementemente apoyar las tradiciones aristocráticas y tratar los puntos de vista del Senado con respeto. Pero rápidamente, Nerón descubre que su ambiciosa madre planea compartir su poder. Agrippina opinaba que si ella era en gran parte responsable de la obtención del trono, Nerón debería aceptarla virtualmente junto a él para gobernar. Y las primeras monedas del reinado mostraban ambas cabezas mirándose una a la otra. Y eso nos daba obviamente la equivalencia. Yo creo que Nerón no aceptaba esto y sus consejeros ciertamente tampoco lo aceptaban. Así que fue una lucha de poderes desde el principio. Contando con la influencia de su madre, el joven emperador se rodeó de consejeros de confianza. Burro, el prefecto de la guardia pretoriana, y Séneca, su antiguo tutor. Séneca, el filósofo, estaba en una posición de enorme influencia. Su joven discípulo gobernaba ahora el mundo civilizado. Séneca aconsejó a Nerón a creer en la clemencia, en la justicia y en la santidad de la vida humana. Él estaba más bien tentado por la imagen que Séneca le había presentado, del grado de popularidad que se podía obtener, siendo un buen y generoso gobernante. A él le gustaba ejercer la clemencia y ser juicioso acerca de las críticas y ese tipo de cosas. Así que yo creo que uno puede ver que había elementos prometedores en el modo en que se comportaba. Con el joven Nerón guiado por sus expertos consejeros, Roma y el imperio gozaban de un periodo de fuerza, de eficiente administración y de estabilidad económica. Si se tiene una estructura institucional, si se tienen recolectores de impuestos, si se tienen soldados y se tienen responsabilidades, la administración oficial y el sistema gubernamental trabajan relativamente bien si no hay crisis externa. Tenemos opiniones muy hostiles de Nerón en nuestras fuentes escritas, pero como sabemos, él era joven, inteligente y talentoso. No había ninguna razón para suponer que terminaría convirtiéndose en lo que fue. Las provincias humanas eran prósperas y estables. Séneca animó a Nerón a buscar campos de acción más lejos. Le sugiere enviar exploradores al norte y al sur. Un grupo sale al Báltico y a la frontera escandinava. Y regresa cargado con ámbar precioso. Nerón hubiera sido muy diferente de haber seguido lo que Séneca trató de enseñarle. Pero creo que siempre hubo una tensión en el joven Nerón entre lo que se le describía como un deber, la forma de comportarse, y el camino que él quería seguir. Creo que siempre hubo en Nerón ese deseo de seguir lo que pensó que era su camino, la vida artística. Mucho disgustó a su madre el hecho de que Nerón empezara a explorar su creciente amor por el teatro. En privado se reunía con actores, bailarines y músicos, y no pasó mucho tiempo antes de que él tomara estas artes para sí mismo. Poco a poco empezó a estudiar y a practicar. Conscienzudamente practicó los ejercicios usuales para fortalecer y desarrollar la voz. Él podía recostarse sobre su espalda con una loza de plomo en su pecho. Usaba enemas para mantenerse bajo de peso. Y se contenía de comer manzanas y cualquier otro alimento considerado dañino para las cuerdas vocales. Suetonio. La profesión teatral era totalmente inapropiada. Escripiada para la aristocracia. Inimaginable para el emperador. Para librarse de las críticas de Agrippina, Nerón utilizó a sus consejeros para mantenerla alejada. Algunos pensaban que simplemente dejaba el gobierno en manos de sus consejeros y él continuaba con sus actividades estéticas. El mejor historiador que hemos tenido nos dice que no es tan sencillo como se ve y que él en verdad gobernaba y aceptaba la guía y las instrucciones de sus consejeros, Seneca y Burro, quienes lo protegían de su madre y por lo tanto él estaba preparado para escucharlos. Y creo que esto es probablemente lo más cercano a la verdad. Estaba interesado en experimentar cosas al máximo. Quería ser un gran artista, por ejemplo. Y supongo que demasiado rápido empezó a darse cuenta de que realmente podía hacer lo que él quisiera y que no tenía que seguir los consejos de sus tutores, que podía seguir simplemente sus propios instintos. Y eso fue lo que hizo. Gradualmente los vicios de Nerón ganaron el lugar privilegiado, su etonio. Rodeado por el lujo y los halagos, el interés de Nerón de gobernar el imperio era cada día menor. El problema para él era que apenas había llegado a los 20 años y deseaba ser el constructor de su propio destino y no dejarse manejar por otras personas. Nerón empezó a explorar las posibilidades del poder absoluto. En un principio Nerón era comparativamente moderado en los juegos que él conducía, en sus bebidas y en sus amores. Después, como nadie lo reprobaba, comenzó a creer que dicha conducta no era mala y que él podría llegar aún mucho más lejos. Casiodoro. Teóricamente era omnipotente. Teóricamente, podía hacer todo lo que quería. Podría llegar a impacientarlo el que la gente no obedeciese sus órdenes. Y esto me parece muy humano porque podría pensarse ¿por qué me debo comportar apropiadamente? Yo soy la cabeza del mundo. Si quiero a una mujer, puedo tenerla. Si quiero a un hombre, puedo tenerlo. Si quiero un esclavo, si quiero riqueza, si quiero abusar de mi poder, ¿quién va a detenerme? Y lo que hizo Nerón fue experimentar con los límites del poder autocrático. Yo creo que él se crió en circunstancias demasiado neuróticas, con una madre dominante y todo eso. Él nunca había sido entrenado en su sentido propio para tomar sus responsabilidades. Tenía que ser un poco más inteligente, sagaz, para entender lo que demanda de uno ese sistema y retirar a los halagadores que nos dicen lo que queremos oír en vez de decir lo que debemos oír. Así que yo pienso desde ese punto de vista que su carácter mostró un problema con un sistema que requería un gobernante excepcionalmente inteligente. Los últimos historiadores que vieron su degeneración encontraron en Nerón un blanco fácil para sus calumnias. Sus festejos ahora duraban desde el mediodía hasta la medianoche. Siempre navegaba del Tíber a Hostia. Tenía una cadena de burdeles temporales a lo largo de la costa, donde mujeres casadas fingían estar gautivas y le pedían bajar a la orilla. Nerón practicaba toda clase de obscenidades, y después de profanar casi cada parte de su cuerpo, finalmente inventó un juego novedoso. Era liberado de una jaula vestido con pieles de animales salvajes y atacaba las partes privadas de hombres y mujeres que se encontraban atados a los barrotes. Después de encontrar suficiente excitación por estos medios, era casado, por así decirlo, por su sirviente. Suetonio. Se decía que Nerón recorría las calles de Roma por las noches con una pandilla de amigos disfrazado. Y las acusaciones en su contra se tornaron cada vez más serias. tan pronto como caía la noche, él se vestía con un manto o una capa y hacía una ronda en las tabernas. Bajaba por las calles en busca de travesuras que no siempre eran inocentes, porque uno de sus juegos era atacar a hombres que iban camino a su casa a cenar. Los apuñalaba si se resistían, y después arrojaba sus cuerpos a la alcantarilla. Suetonio. Si vemos estos cuadros de Nerón saliendo y golpeando gente al azar en forma innecesaria por las calles, es interesante que escuchemos de otras fuentes que ese era casi un deporte conocido en ese tiempo. Era algo que la sangre joven disfrutaba hacer por las noches. Creo que el poder absoluto corrompió a Nerón como lo hizo con Calígula. Casi tendrá el mismo efecto en todo el mundo, pero en la gente que lo obtiene demasiado joven es extremadamente difícil entender qué defensas tiene que colocarse uno mismo. Consciente de que ya no podría controlar a su hijo, Agrippina decidió iniciar una relación con su hijastro, británico. Nerón vio esto como una amenaza a su gobierno. Su respuesta fue rápida y brutal. En una cena en Palacio, británico de pronto se colapsó en convulsiones y murió. Nerón, imperturbable, declaró que su hermanastro había sufrido de un ataque de epilepsia. Mientras los invitados seguían cenando, el cuerpo de británico ya se estaba incinerando. Bueno, Nerón debe haber creído que al deshacerse así de británico asesinándolo como lo hizo, debilitaría la autoridad de sus consejeros. Creo que él pensó eso y ellos fueron con el consejo del asesinato y estuvieron probablemente entre la gente que aceptó obsequios que le envió después. Agrippina intentó desesperadamente recuperar influencia sobre su hijo pero fue en vano. Nerón se volvió contra ella. La constante observación y la crítica que Agrippina mantuvo sobre todo lo que Nerón hacía o decía fue más allá de lo que él podía soportar. Se negó a tenerla viviendo con él y la expulsó de su palacio después de lo cual hizo todo lo posible para seguir molestándola enviándole gente a fastidiarla a molestarla con ruidos y gritos. Finalmente sus amenazas y su comportamiento violento lo aterrorizaron y decidió que ella debía morir. Suetúneo Nerón invitó a Agrippina a cenar con él en su villa cercana a la bahía de Nápoles. Esa noche le dio un obsequio un bote para su viaje de regreso. Pero el bote había sido construido para destruirse y ahogarla. El plan falló. Nerón estaba horrorizado al saber que ella había podido nadar y salvarse. Ahora abandonaba cualquier sutileza. envió a sus oficiales navales a su villa a asesinarla. Los asesinos se acercaron alrededor de la cama. Primero el capitán la golpeó en la cabeza con una porra. Después mientras el teniente sacaba su espada para terminar con ella ella gritaba golpeen aquí apuntando hacia la matriz háganlo más háganlo aquí y después murió. Cásito. Nerón anunció que Agrippina había planeado su asesinato y proclamó un día de acción de gracias por haber salvado al emperador de ese peligro. Los romanos tenían que aceptar la mentira. Ellos debían creer que su gobernante era un buen hombre a pesar de saber que había asesinado a su propia madre. El pueblo no se interesaba por lo que él creía de su madre. Era absolutamente humillante estar sujeto a este espectáculo de lo que en cualquier regla de la sociedad debe ser fundamentalmente equivocado el matricidio el ser practicado por un emperador que intenta quedar fuera de sospechas y esto deteriora gravemente la credibilidad. Las primeras sombras de la tiranía se acercaban a Roma. Yo, Nerón César, gané esta batalla. Liberado de la influencia de su madre y con el firme apoyo de sus consejeros, Nerón podía ahora dedicar su tiempo y energía a su ambición real. Ser el mejor ejecutante de Roma. Empezó a mostrar su pasión por las carreras de carruajes. Los maestros entrenaban esclavos y los excesos extraordinarios de Nerón horrorizaban a la aristocracia. pero la gente se amontonaba para ver la carrera de su emperador. Ver al emperador era algo excitante. Verlo salir de la cámara imperial era un espectáculo. era totalmente nuevo. Era algo muy divertido. El público debía haber enloquecido. Estaba desesperado por el aplauso del pueblo porque tenía serios problemas. Se asesina a su hermano, a su madre y tendría que trabajar demasiado para lograr un aplauso. Si no se es un gran general exitoso, ¿qué es lo que se debe hacer para ganarse el aplauso del público? Debe encontrar la forma de hacerlo artificialmente. El remedio clásico era entregar dinero en los juegos. Nerón les daba los juegos y él participaba en ellos. Nerón apoyaba juegos que terminaban en espectáculos ingeniosos. La cacería de bestias salvajes, carreras de camellos, presentación de elefantes, batallas navales falsas en la arena. Todo eso deleitaba a la multitud. En el año 60 después de Cristo, Nerón inauguró una nueva serie de juegos, la Nerónia, con el modelo de los Juegos Olímpicos. Concursantes que competían en gimnasia y carreras de carruajes, poesía, música, oratoria y atletismo. Los juegos no solo eran con el fin de aumentar su popularidad. Nerón se veía a sí mismo como un patrón de la cultura y las artes. creo que él vio en el gobierno una oportunidad para hacer algo que él deseaba hacer, que era cambiar algunos gustos y lograr que la gente viera las actividades estéticas respetándolas y haciéndolas valer. Así que él trató de presentar a la clase gobernante con los atletas griegos y de llevarlos a trabajar y entrenarlos en las escuelas de música y este tipo de cosas. Creo que vio esto como parte de su función como emperador. Para el año 62 después de Cristo a los 24 años Nerón finalmente se deshizo de los consejeros de su juventud. Burro murió posiblemente envenenado y Seneca fue forzado a retirarse. empezó a despreciar los buenos consejos ya que siempre estaba oyendo a sus asociados. ¿Acaso no sabes que eres el César y tienes autoridad sobre ellos más de lo que ellos tienen sobre ti? Casedoro En todos los sistemas de los emperadores siempre hay un clima de temor. Todo mundo ha hecho algo malo o cualquiera puede ser acusado de hacer algo malo. Cualquiera puede ser acusado de haber ofendido al emperador a sus espaldas. Es un sistema vulgar, secreto, competitivo donde el temor es perverso. La hipocresía es perversa. La palabra culto así, cortesía, es una palabra inventada para describir cómo se comporta la gente en la corte. Esconden todas sus emociones de la demás de la demás gente. Nerón quería casarse con su amante embarazada Popea y deshacerse de su novia de juventud Octavia. Ella no le había dado a Nerón un heredero. Octavia era popular entre las masas como la virtuosa hija del divino Claudio. Nerón intentó ensuciar su nombre como una adúltera que se dedicaba a los disturbios públicos. Se dice que su doncella escupió en el rostro de un ciudadano y gritó las partes privadas de mi señora son más limpias que tu boca. Molesto, Nerón envió a Octavia a una isla. Allá, fuera de la vista de los demás la hizo asesinar. Doce días después se casó con Popea. Popea tenía todo menos bondad. Parecía respetable pero su vida era depravada. Se cubría la mitad del rostro con un velo para estimular la curiosidad. Para ella los hombres casados o los solteros eran lo mismo. Cásito. Popea era hermosa y vana. Tenía una cuadrilla de 500 burras para bañarse en su leche. En enero del año 63 después de Cristo para alegría de Nerón dio a luz una niña Claudia. Pero para marzo la infanta murió. Sin herederos y temeroso de los rivales Nerón ejecutó a todos sus familiares en la familia imperial. El futuro de la dinastía sólo dependería de él. Bueno, ahora por lo menos puedo empezar a vivir como un ser humano. Nerón. El 18 de julio del año 64 después de Cristo en el décimo año de su reinado Nerón residía en su villa a la orilla del mar en el sur de Roma. Ahí recibió la noticia de que su capital estaba en llamas. Ahora empezaba el fuego más terrible y más destructivo. Entrando en almacenes que vendían bienes inflamables y acrecentado por el viento la conflagración creció instantáneamente. Tácito. Se escuchaban gritos y quejas sin final de niños mujeres y hombres y de los ancianos también. Así que nadie veía nada ni entendía que era lo que se decía debido al humo y a los gritos. Mientras tanto algunos que cargaban sus bienes y muchos también que robaban las propiedades de otros seguían corriendo uno sobre otro y cayendo sobre sus cargas. Muchos estaban sofocados muchos fueron pisoteados. Casiodoro. Nerón se apresuró a regresar a Roma para organizar la lucha contra el fuego y tomar medidas. Nerón construyó lugares de emergencia para todos los afectados. La comida se trajo desde Ostia y los pueblos cercanos y quitó el precio al maíz. A pesar de estas medidas que fueron bastante populares no hubo gratitud. Tácito. Tres cuartas partes de la ciudad se habían consumido pero en medio de la destrucción Nerón encontró una gran oportunidad. El centro de Roma se había convertido en un escenario vacío en el que podía construir y diseñar una nueva ciudad. Se rumoraba que la llamaría Nerópolis. El gran incendio de julio del año 64 dejó vacío un gran espacio en el centro de Roma y le permitió a él replanificar la ciudad. Tendría avenidas más amplias tendría piedras resistentes al fuego era un plan muy razonable extendería la ciudad construiría un gran palacio con parques y áreas verdes en el centro de Roma. Nerón no escatimó gastos en un extraordinario palacio nuevo llamado La Casa Dorada El salón de la entrada era tan largo como para guardar una gran estatua de él mismo de 120 pies de altura y los pilares con arco se encontraban durante toda una milla una piscina enorme como un mar estaba rodeada de edificios hechos para singular ciudades por el paisaje del jardín que consistía en campos arados viñas pastura y bosques una gran variedad de animales salvajes y domésticos paseaba las partes de la casa estaban adornadas con oro piedras preciosas madre perlas todos los comedores tenían techos de ébano los cuales podían correrse y permitir una lluvia de flores o de perfume de salidas escondidas que caían sobre los invitados el comedor principal era circular y su techo era giratorio por el día y por la noche para poder ver el cielo cuando el palacio había sido decorado con todo su pródigo estilo Nerón tuvo a bien declarar bueno por lo menos ahora puedo empezar a vivir como ser humano su etonio esta extravagancia era molesta incluso corrían rumores de que Nerón había empezado el incendio para crear un sitio para su nuevo palacio desde luego el gran incendio fue un accidente nadie por más demente que esté intentaría quemar su propia ciudad pero en cuanto a su imagen popular este hecho fue un punto decisivo en su contra Nerón necesitaba una puerta de escape para culparles del incendio lo hizo con una obscura secta religiosa que había ido creciendo lentamente desde la muerte de su fundador tres décadas antes en Judea eran llamados los cristianos Nerón declaró como culpables y castigó con lujo de crueldad a una clase de hombres repudiados por sus costumbres a quien la multitud llamaba cristianos un gran número de ellos fue encarcelado y la mofa acompañó su final fueron cubiertos con pieles de bestias salvajes y arrojados a morir entre los perros o fueron crucificados en cruces y quemados para servir como lámparas por la noche Cásito a pesar de que los cristianos no fueron populares muchos romanos sentían simpatía por su gran fe el reinado de un joven antes prometedor se había hundido en la crueldad y el caos ningún gobernante sostiene un poder violento por mucho tiempo Seneca Nerón regresó a su primer amor el teatro deseaba cantar canciones y presentar espectáculos pero ahora buscaba hacerlo en público la élite romana estaba horrorizada ¿cómo podía alguien soportar incluso escuchar que un romano un senador un César un emperador fuera nombrado en el programa entre los ejecutantes entrenar su voz practicar varias canciones usar el cabello largo colocarse en la máscara de un actor él olvidó la dignidad de su soberanía Casiodoro para un miembro de las clases superiores todas estas actividades eran absolutamente horrendas y peor aún que el emperador las permitiera es como pensar que la reina o el presidente de los Estados Unidos lo hiciera es vulgar es horrendo todos estarían en contra bajo ningún motivo se permitía que alguien saliera del teatro durante sus recitales leímos que había mujeres del público dando a luz y de hombres tan hastiados de escuchar y aplaudir que furtivamente se arrojaban desde la pared a la parte trasera o bien fingían estar muertos para lograr que se los llevaran con el propósito de enterrarlos su etonio en el año 65 después de cristo algunos de los enemigos de nerón que ya no podían soportar su comportamiento se prepararon para golpearlo pero el complot fue descubierto en esta ocasión nerón ejecutó o forzó a suicidarse a más de 50 senadores y oficiales del ejército a un oficial le preguntó nerón por qué había abandonado su puesto militar y replicó porque te odio fui leal como todos tus soldados mientras merecías mi afecto empecé a odiarte cuando asesinaste a tu madre y a tu esposa y te convertiste en náuriga actor y piromaniaco Flavio Seneca el antiguo tutor y consejero de nerón estaba implicado en el complot y también lo obligó a suicidarse incluso la esposa de nerón Popea no sobrevivió a este periodo una noche furioso por haber sido criticado por llegar tarde a casa de las carreras nerón golpeó a Popea tan violentamente que ella y su bebé no nato murieron en una peor atmósfera de terror cientos de aristócratas y cortesanos fueron asesinados o enviados al exilio había espías en todos lados en burdeles en lavatorios públicos en mercados el temor y la sospecha perseveraban en Roma quien es el que diría vamos a asesinarlo quien va a organizar a los amigos para que puedan asesinar al emperador incluso mencionarlo como una posibilidad con sus amigos más cercanos es arriesgarse a la traición y arriesgarse a la propia muerte en las provincias las legiones aún eran leales al nombre del César mientras lo siguieran apoyando el gobierno de Nerón estaba seguro Nerón se sentía con confianza suficiente para embarcarse en un gran viaje artístico de Grecia pero aquí Nerón golpeó el corazón del más alto comando militar el general más respetado de Roma Corvulo fue acusado de complot en contra de él fue enviado a Grecia y forzado a suicidarse la muerte de Corvulo fue una señal para todo mundo de que no se estaba seguro aún siendo triunfador o si se era bien nacido también mandó matar a los gobernantes de Alemania creo que causó una inseguridad enorme en los altos comandos y debió definitivamente haber contribuido a que cualquier comandante que tuviera dudas se decidiera a rebelarse los comandantes de los ejércitos en las provincias dependen desde luego del emperador para ascender en su propia carrera así que ellos son vulnerables a las ambiciones y tal vez a las de los otros comandantes de las otras provincias así que sentirán rechazo para rebelarse cuando lo hacen es porque de verdad han tenido suficiente algunos en el alto mando militar en Roma empezaban a planear un golpe mientras tanto Nerón continuaba mostrando sus talentos como áuriga cantante y actor era honrado con premios y reconocimientos en los juegos olímpicos incluso ganó la carrera de carruajes de 10 caballos a pesar de haber caído del carruaje y no haber terminado la carrera Nerón regresó a Roma en un alarde de pompa y ostentación orgullosamente exhibió sus 1808 galardones pero ese fue un espectáculo vacío finalmente la rebelión estalló primero en Galia después en España algunas legiones renunciaron a Nerón y proclamaron emperador a Galba no todo estaba perdido ya que los poderosos ejércitos del Rhin permanecieron leales pero su César Nerón se asustó pienso que Nerón podía haber dado vuelta a la situación las historias hablan de que perdió el contacto con la realidad en este tiempo y para algunos esto debe ser cierto pero de hecho el general en Alemania le era leal y tuvo que tomar una acción decisiva las tropas en el norte de Italia también le eran leales pero creó un vacío al asustarse y permitió que el prefecto desleal pusiera la guardia en su contra el senado siguió el juicio y entonces también el ejército lo hizo después de 14 años como emperador Nerón huyó de Roma disfrazado el 9 de junio del año 69 después de Cristo escondido en una villa en los suburbios romanos Nerón escuchó que el senado lo declaró enemigo público al perder toda esperanza ordenó a su sirviente que lo apuñalara no tuvo el valor para hacerlo el mismo las últimas palabras del emperador de 30 años fueron ¿qué artista muerto? encuentro a Nerón extremadamente difícil de entender en realidad no podemos alcanzar a comprenderlo tenemos tanto conflicto con tantas opiniones violentas de los escritores contemporáneos algunas veces es difícil creer que realmente no estaba loco creo que fue perdiéndose en su propia actuación se vio a sí mismo como interpretando un papel un papel en una tragedia griega era un gran patán en muchas formas este hombre que llegó al poder imperial por todas las razones equivocadas y después abusó de él una vez estando ahí viendo esto uno no puede decir algo bueno de él pero la verdad es que tenía estilo así era tenía estilo artístico y su reputación histórica para futuras generaciones incluyendo el presente es la de alguien que era realmente colorido tenía algo que decir de sí mismo y en ese sentido creo que Nerón tenía un carácter perversamente atractivo aunque era verdaderamente abominable era demasiado joven demasiado inexperto demasiado falto de inteligencia y demasiado falto de disciplina y era un sistema difícil de llevar incluso para un hombre inteligente y con experiencia y creo que uno debe decir que fue un desastre al final y que ninguna cantidad de obras de arte hermosas pueden compensar la muerte de tanta gente después de un siglo de paz Roma de nuevo descendió a lo que los romanos más temían la guerra civil todo el sistema de gobierno casi se colapsó con Nerón el sistema estaba establecido para evitar una guerra civil y se desintegró en la guerra civil es muy interesante que durante el reinado de Nerón la gente lo alababa como diciendo tú eres el hombre que se interpone entre nosotros y la guerra civil ellos conocían la alternativa podían ver los peligros y no hizo nada para protegerlos les falló Nerón fue el último descendiente de César y Augusto con él acabó la dinastía pero el nombre de César siguió vivo una nueva raza de soldados emperadores emergería de las provincias para apoderarse de la corona vacía que son personas empezaron en la MMA ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video